El regreso de los Néfilim y los ángeles caídos, parte segunda. Los vigilantes están atrás, 4.900 años después. Hablemos de los ángeles caídos. Los vigilantes de la época de Enoch, ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen?, ¿qué han hecho y por qué han regresado? En el libro de Enoch 10, 11-12, dice, Y a Miguel le dijo el Señor, ve y dile a Shemiasa y a sus cómplices que se han unido a las mujeres y se han contaminado con ellas en la impureza. Que sus hijos morirán y verán la destrucción de sus seres queridos. Encanténglos durante setenta generaciones en los valles de la tierra, hasta el gran día de su juicio. Muchos dicen que han regresado a la tierra, y tomamos un camino cronológico para entender todo esto de acuerdo con las escrituras bíblicas y el libro de Enoch, Están explicando que estos seres ya han regresado y están aquí entre nosotros. Es una de las razones por las que el acceso está prohibido en la Antártida. Estos ángeles caídos bajaron a la tierra en la época de Enoch, alrededor del año 500 del calendario en el monte Hermón. Estos seres fueron sentenciados a 4.900 años, setenta generaciones de prisión. Estos ángeles caídos no tienen nada que ver con la semilla de la serpiente y la antigua serpiente del jardín del Edén. Bien, este es otro tema que discutiremos en otros vídeos. Aquí ocurre algo que causa un desorden natural. Cuando estas criaturas deciden por sí mismas descender a la tierra, sin pasar por el proceso de encarnación que es la única forma correcta de pasar a este mundo y experimentar a través del vientre de una mujer, a través de la cual todos los hijos de Dios participan como está escrito en Hebreos 2.14. Por lo tanto, puesto que los hijos tienen carne y sangre en común, él también tenía las mismas cosas en común. Para destruir con su muerte al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Estos vigilantes ángeles caídos, un grupo de 200 ángeles, eligieron saltarse este paso obligatorio y entraron en nuestro mundo ilegalmente y crearon un programa para evitar que fueran condenados. Los vigilantes del Génesis 6 que tomaron a las mujeres como esposas dieron a luz a los hijos híbridos de los nefilim. Dejaron su hogar y no esperaron su turno para encarnar. Y al hacerlo, no tienen ninguna posibilidad de redención. Y en un libro de la tradición judía, la Haggadah, se explica que este grupo de ángeles caídos y los cananeos, los descendientes de la semilla de la serpiente, hicieron una alianza militar. Y además de rebelarse en el cielo, saltándose el proceso de encarnación, se presentaron como dioses en la tierra, dando aún más poder a los descendientes de la semilla de la serpiente. Estos ángeles, después del daño cometido, fueron encerrados en prisiones entre la tierra y el cielo. Y cuando uno sale de una prisión, se arrepiente o sale con más odio que antes. Hay un pasaje en la Biblia prima de Pedro 3, 19, que dice, en el cual también fue a predicar a los espíritus que estaban en la cárcel. Aquí, el Mesías, cuando fue sacrificado por nuestra salvación, bajó en el Sheol y a otros lugares para predicar en ciertas dimensiones donde se alejaron de la presencia de Dios. Estos ángeles rebeldes del libro de Enoch también recibieron el Evangelio del Mesías como está escrito en 1 Pedro 4, 6. Por eso se predicó el Evangelio a los muertos. Yeshua explicó lo que sucedería si mantienes tu corazón rebelde y no te arrepientes y advirtió que el reino de Dios está cerca, que el cielo y la tierra se unirán y que ha llegado el fin del tiempo de la maldad, el dominio de la semilla de la serpiente y de los hijos híbridos Nephilim, el fin de esta generación perversa y corrupta. Según los cálculos de los expertos, esta condena tiene lugar en el XIX siglo y por eso hoy en día la ciencia ha aumentado, han vuelto y ofrecen a los reyes y gobernantes de la tierra, es decir, a los descendientes de la semilla de la serpiente, la supertecnología a cambio de culto o comida, sangre y sacrificios humanos. El avance de la inteligencia artificial, el avance del acelerador de partículas del CERN de Ginebra, la manipulación genética, los 5G, etc., son la prueba de que han vuelto y han sido liberados de que están aquí. En la Antártida hay algunas tumbas de prisión de ángeles caídos. Incluso la Biblia revela que es otro punto neurálgico de la prisión celestial. Pero Enoch dice que fueron puestos en algunos lugares entre la tierra y el cielo hasta el gran juicio. Y aquí estamos en 2020. Recordando los días de Noé, lo estamos viendo, su estrategia no será la misma. No puede mostrarse abierta y visiblemente en la tierra porque actualmente existe el poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios, el arma más grande, instrumento de destrucción masiva para estos seres, por lo que la estrategia no es la misma que la de hace 4.900 años, cuando bajaron y tomaron el control absoluto de la tierra. Eran ángeles en estado corporal, semillas de dioses con muchos poderes. Ahora no pueden hacerlo porque incluso los hijos de Dios tienen el poder del Espíritu Santo y de Yeshua que los protege y los fortalece. Conocen bien al Mesías que también les predicó en los tres días anteriores a su resurrección para que se arrepintieran de sus errores aunque su condena sea irrevocable. Analicemos ahora qué son las estrellas y cómo están hechas. Las estrellas no están solas ni son lugares alternativos a la tierra. Apocalipsis 9.14 dice que dijo al sexto ángeles que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. También hay prisiones de ángeles caídos en el Eufrates. En muchas películas de Hollywood podemos ver este tema pero principalmente en Transformers una analogía cinematográfica de los ángeles caídos que están llegando poco a poco a la tierra pero también recordamos las películas. Las estrellas son poderosas prisiones celestiales electromagnéticas que contienen en su interior principados y poderes de los ángeles caídos por eso las vemos brillar todas las noches. También son puertas de accesos desde donde estos seres irán cayendo poco a poco sobre la tierra cometas meteoritos. Por eso en Apocalipsis 6.13 dice las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera sacudida por un gran viento deja caer sus higos inmaduros. Contacto extraterrestre masivo. Y en Isaías 34.4 dice Todo el ejército del cielo se disolverá los cielos se enrollarán como un libro pero todo su ejército caerá como la hoja cae de la vid como el fruto marchito cae de la higuera. Hay muchos pasajes en la Biblia que se refieren a este evento también en Mateo 24.29 dice Todo el ejército del cielo se disolverá los cielos se enrollarán como un libro pero todo su ejército caerá como cae la hoja de la vid como cae el fruto marchito de la higuera. Estos ángeles caídos son los antiguos dioses como Mercurio Venus Júpiter Neptuno etc. En realidad estrella significa planeta errante y solo son potencias o prisiones donde viven estos seres que descendieron a la tierra. En Apocalipsis 9.2 está escrito Y abrió el pozo del abismo y del pozo salió un humo como el humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y si analizamos el CERN en Suiza uno de los puntos de conexión se llama Atlas el titán de la mitología griega. Otro punto se llama Alicia como la niña del país de las maravillas. Hay un monumento de la diosa Shiva diosa de la destrucción. Aquí trabajan científicos de todo el mundo y como dice en el Génesis 11.6 y el Señor dijo y aquí que son un solo pueblo y todos tienen el mismo lenguaje y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada les impedirá llevar a cabo lo que se proponen hacer. Pues estos científicos siguen hablando de crear portales dimensionales, crear agujeros negros, comunicación con universos paralelos, viajes en el tiempo, teletransportación y otros que dicen que el CERN podría destruir nuestro mundo y está muy claro más que los científicos son magos caldeos que están invocando y dando la bienvenida a los ángeles caídos pues dice Apocalipsis 9.11 y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolion esto significa que están viniendo y esperándolo y están dando alta tecnología a los descendientes de la serpiente para evitar el gran juicio que les espera cuando Yeshua el Mesías con sus legiones de ángeles vuelva en gloria después de la gran tribulación como está escrito en el Apocalipsis pero primero tratarán de engañar a la humanidad con falsos Mesías falsos profetas falsos contactados por ángeles caídos y falsos ángeles descendientes del Señor serán ellos en cambio el retorno de los ángeles caídos por lo tanto vigilantes y atentos queridos hijos de Dios para no ser engañados como nuestro amado Yeshua nos advirtió ya hace dos milas años de Dios Gracias por ver el video.